En la Laguna, la señoraza de Laja se desarrolló el sudamericano de canotaje. La selección chilena arrasó en el medallero con sus más de 80 deportistas. Fueron tres días de competencia, las categorías menor cadete, juvenil, sub-23, máster y para canotaje, damas y varones. Así se desarrolló el sudamericano de canotaje realizado en la Laguna, la señoraza de Laja. La selección chilena con sus más de 80 deportistas logró 37 medallas de oro, seguido de Uruguay en el segundo y Argentina en el tercer lugar. Mi competencia estuvo muy fuerte, dos rivales de Uruguay y Venezuela muy fuertes también. Lo formó que hace muchos años, por suerte se dio todo lo que planificamos con el profe, con mi técnico. Puede dar una buena carrera, evitar lo que era el viento, que venía a enxocar la embarcación, hablar la embarcación y la pude mantener derecha casi el 100% de la carrera y finalizar con uno lo que queríamos. Llevo dos meses de entrenamiento full para esto, logré mi objetivo. Acá en Laja tenemos una de las lagunas de Latinoamérica mejores. Los extranjeros están todos locos con esta laguna. El viento estuvo un poquito, media travesía, pero me costó ponerme en mi riel. Más de 200 deportistas que participaron del sudamericano, donde también se sumaron representantes de Paraguay, Ecuador, Brasil y Venezuela. En la competencia en el K1 me pareció muy bueno porque de paso que es una categoría mayor que la mía. Yo soy juvenil y me subieron a la C23. Me dio muy bien, agarré plata en segundo lugar. Y en el K2, bueno, eso fue espectacular porque agarramos oro. No la vimos fácil. Se corrieron los 117 hates y finales en distancias de 1000 metros el viernes, 500 el sábado y 200 el domingo. Esta última jornada con competencias de mayor velocidad. El nivel fue bastante fuerte. Por ahí, como faltó Argentina, podía haber un poco más de nivel, pero igualmente estuvo fuerte. A pesar de que el domingo se sintió el fuerte viento, la evaluación fue positiva, donde también destacaron las condiciones de la laguna y de la organización del evento. He tenido la participación de 7 equipos internacionales, incluyendo al nacional. Las regatas han sido muy interesantes. Las categorías menores, cadetes, juveniles, sub-23. Yo creo que el nivel estaba súper parejo y lo que queremos impulsar es que estas categorías llegan desarrollándose y llegar más a apuntar a un desarrollo más a largo plazo. Todo un éxito en especial para la selección chilena, que además se colgó 18 medallas de plata y 16 de bronce en este sudamericano de canotaje que tuvo como postal la laguna La Señoraza.